¿Sabías que la obesidad es una de las enfermedades que más vidas cobre en nuestra región de América Latina y el Caribe? Según el panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2019, alrededor de 600.000 personas mueren anualmente por temas relacionados con la alimentación y la obesidad. La buena noticia es que la obesidad se puede prevenir, por eso vamos a estar hablando de este tema el próximo 10 de septiembre a las 4 de la tarde por nuestro canal Estilos de Vida Saludables, aportando al buen vivir. ¡Los esperamos!